Yo grito loco. Nosotros veníamos de Montecriti allí y nos interceptaron dos malhechores allí. Nos paramos nosotros a orinar, él y el otro muchacho, y allí nos interceptaron y nos quitaron el dinero, teléfono y cartero. ¿De dónde venían ustedes? De Montecriti. ¿A qué hora? Eso fue como a las 7 y algo, 45 por ahí. ¿En qué venían ustedes? Nosotros veníamos en una cua de huaizú. ¿Qué le llevaron? El dinero, la cartera y los teléfonos. ¿La su calidad cuánto? Sí, más allá de hoy, de 39 mil pesos. ¿Describe la situación del momento cuando lo atacaron? No, a los dientes me tumbaron, me dieron golpes y de todo, porque yo seguí con ellos. Cuando vi que sacaron las pistolas, ya no tuve nada que hacer. ¿Hacia dónde iban ustedes? ¿De dónde son ustedes? Nosotros íbamos ya a entregar las huaizú para irnos cada cual para la casa. ¿No venían todos ustedes? Sí. ¿En qué trayecto fue? A venir desde nadie. ¿Es la primera vez que lo atracaron ustedes? La primera vez. ¿En qué andaban ahí, abrigo? En un fénix negro. No, no, que se haga una investigación. Haga una investigación y que si se agarran los delincuentes, los atracadores, que paguen por lo que hicieran. ¿Qué tipo de negocio esto usted tiene? Nosotros me demos artículos al por menor para lograr. ¿Artículos qué? ¿Plásticos? Electrodométicos, plásticos, variedades. ¿Piensa usted que fueron interceptados estos muchachos, que había una ubicación ya verificada esto? No, no, puedo decir nada porque yo no daba, solamente ellos están dando su versión. ¿Primera vez que le pasa esto? Sí, es la primera vez. ¿Usted siempre le entrega dinero en efectivo a ellos? ¿Acostumbra a entregarle dinero? No, ellos entregan a mí. ¿Producto de las ventas? Sí. ¿Qué tipo de productos? Ellos vienen, hacen frutos para trabajar directo con la madecada.